para recibir a nuestras invitadas, las vamos a recibir con un fuerte aplauso, nos acompaña Chani de Altanjo, Chica Fernández y además Padmi Cazar de la Asociación Civil Red de Manos Unidas. Chicas, ¿cómo están? Gracias por venir nuevamente en tu caso Chani, bienvenidas chicas, un gusto. Gracias a ustedes por invitarnos y siempre la idea nuestra es difundir la tarea que hacemos, entonces me parece que no le podíamos copiar a ustedes campañas invierno cero frío, como la Fundación Grupo América. Entonces pusimos invierno sin frío, la idea es seguir solicitando a la comunidad que nos donen estufas halógenas para los bebés prematuros que cuando se van de alta hospitalaria necesitan tener un ambiente cálido, protegido y sin que el oxígeno sea consumido por estufas que no sean las apropiadas. En este año nosotros deberíamos también agradecer, el año pasado tuvimos 70 estufas que ya le hemos donado, no tenemos una estufa más y ahora tuvimos una donación de 40 estufas de recursos humanos del Hotel Jaya que nos ha donado ahora y ya frente a la aparición de estas estufas volvió la demanda, o sea que ya estamos a julio con una demanda insatisfecha, entonces queríamos traer a Jessy que contar un poco el testimonio de cómo es la vida de un prematuro cuando está en el hospital y cuando vuelve a la casa, que es lo que nos interesa que la gente conozca. Porque Jessy fue mamá y recibió la ayuda de ustedes. Sí, y aparte está yendo, fue el otro día con nosotros a una reunión que hacemos los miércoles a llevar ropita, bueno, podés contar, queremos que la sociedad entienda que nosotros apuntamos la asociación a que se haya algún intercambio de valores, no solamente entregamos, sino que ellas también devuelven en acciones que cada uno pueda hacer, eso es lo que queremos promover. Sí, de vuelta, es importante. Bueno, Jessy, contanos cómo ha sido tu caso, cómo se llama tu bebé, tu bebita, no sé. Es una nena, bueno, se llama Milagros, ella, bueno, tuve problemas de riesgo con ella de perderla. Un embarazo complicado, ¿tú viste, Jessy? Sí, y bueno, cuando estuve en sala de parto me habían dicho que era entre ellos, entre la vida de ella y la vida mía, y yo elegí primero si me pasaba algo a mí, primero para mi hija, que salvaran a la nena y después cuando empezamos todo así, después me escapé cinco veces, bueno, y fue el jefe de parto, me dijo que me tranquilizara porque estaba muy nerviosa cuando me contaron las cosas, bueno, y después me relajé, le decía, la doctora se dio vuelta por un instante, nada más, cuando yo me relajé, la nena la tuve. Ajá, ajá. O sea, muy, muy, muy pequeñísima. ¿A los cuántos meses nació? ¿A los cuántos meses nació? Con 32 semanas. Ajá. Claro. Bueno, ella ya pesó un kilo 810. ¿Y cómo está hoy, Milagros? Ahora Milagros anda con un pequeño problema de peso, pero la ves como que si tuviera cinco años. Ajá, muy bien, ha crecido mucho. Ha crecido. Sí, igual, bueno, le estábamos enseñando unas cosas, cosas que están bien, cosas que están mal, así que. Muy bien, ¿y qué edad tiene? Digo, ¿hace cuánto la tuviste? Yo la tuve a los 15. No, digo, vos, pero Milagros, ¿cuántos tiene? Ah, Milagros tiene un año, un año y seis meses. Perfecto. Ahora. Y en ese momento, ¿cómo intervinieron ustedes? ¿O cómo llegaste, Jessy, a las chicas? Me comentó una amiga que tenía un grupo de mochis, y bueno, me atendió Mariela, que fue la que me integró en el grupo. Bien. Y yo de ahí empecé a contactarme con la doctora, como. Una mochiquipada para ese momento, todo lo que necesita una mamá, ¿no? Cuando tiene a su bebé en el hospital. También es todo solidario. ¿Seguro? Nosotros conseguimos con las donaciones que le explicaba ella, porque ella fue con nosotros el miércoles, pasó a llevar ropita, y ahí nomás las mamás dijeron, bueno, las lavamos nosotros y las preparamos para este miércoles, esta semana, repartirlas a otros madres. O sea, que esa idea, eso es lo que nosotros queremos que fluya, o sea, que los grupos de madres se autopromuevan. Claro, que sigan conectadas de alguna manera. Bueno, nos contaba que Milagro ya nació hace más de un año y siguen aquí con ella, haciendo un seguimiento, viendo quizás qué puede ir haciendo falta a medida que ese niño va creciendo, ¿no? Seguro, porque van creciendo también las necesidades. Sí. Fadmi, ¿vos cómo te has sumado? ¿Cómo colaboras desde tu lugar? Un día recuerdo que iba en mi auto y en la FM que iba escuchando, sentí hace unos cuantos años una entrevista que le habían hecho a Chani, ya en ese momento, donde Chani pedía, y es lo mismo que vengo a pedir yo, manos y tiempo. Lo más valioso que tiene una persona, ¿no? Su tiempo. Sí, inmediatamente me comuniqué con Chani y me dijo, sí, sos bienvenida, era un día lunes, nos reunimos en casa esta tarde, vení y sumate. Bueno, llegué, estaba un grupo súper cálido, que es el mismo que aún conservamos, han habido dos integrantes nuevas, pero lo que necesitamos, que así como llegué yo a la asociación, otras que tengan tiempo y quieran brindar y tengan vocación de poder ayudar, tantas necesidades que tienen los bebés, porque esto lo hacemos solo a pulmón y con lo que conseguimos nosotras. Seguro. Y la que ya que no tenga tiempo, nos puede buscar en las redes con una pequeña cuota que se pagara, eso también sirve para la compra de los pañales. Seguro. Perfecto. Entonces, este proyecto ha apuntado, más que nada, a la primera infancia. A la primera infancia y a empoderar también la función materna que nos parece muy importante valorar. Por supuesto. Una madre de 15 años que dicen, las madres adolescentes, entre comillas, mirá. No, son muy valientes. Obvio. Por lo que tuviste que pasar encima, donde corría riesgo la vida de tu bebé y demás, es muy, muy valiente lo que estás haciendo. Y si se valora un montón. De hecho, fuimos a, nosotros nos dan una vez al año a la playa del hipódromo, ella fue con nosotros a la playa este sábado pasado, el 9 de julio, y digo, bueno, ¿qué va a hacer? Vendió mejor que yo la playa. Así que, realmente, creo que nuestra tarea como sociedad es darles espacio a las madres que tengan protagonistas, que no todo sea asistencia, y que ellas puedan sentir que lo que hacen tiene valía para sus hijos. Por supuesto. Es un ejemplo de vida, creo que es lo que queremos dejar de comenzar. Jessy, y desde tu lugar, que veo que ahora, obviamente, te has sumado al equipo, estás trabajando con ella, ¿qué significa para vos este equipo? ¿Qué es lo que te brindó desde lo humano, más allá de lo material en su momento? Me dieron, bueno, me dieron alegría porque yo lo que he hecho con mi nena es gracias a la fundación también. Y bueno, yo con mi nena ahora la damos muy agradecida por las cosas que nos dieron. Mucha contención, ¿no? Sí, mucho cariño. Y cuando necesitaba algo ahí, preguntaba a la autora si no a otras mamás. Y bueno, y ahora lo que queríamos a ver, si podíamos hacer, por el tema del Instagram, que nos donen las cosas para los otros bebés que necesitan, como juguete, ropa, cosas así. Y las estufas. Y las estufas. Las estufas, por favor, bueno, ahí estamos viendo algunas de las imágenes de la gente que ha recibido esta colaboración. Es un grupo de voluntarias, de mujeres, y cuesta muchísimo, ¿no? Encontrar gente que done. Uno dice, bueno, puede ser fácil, ¿no? Que una empresa te done. Y no, es toda una gestión, un laburo que hay que hacer de estar, de insistir, de ser intensa, ¿no? Pero seguidora. Sí, pero bueno, chicas, está bien. Mientras el objetivo sea el que persiguen ustedes, hay que ser intensas, hay que seguir molestando a los municipios. Bueno, de hecho, Natalia Castro, que es la jefa de recursos humanos, y Laura Merlo, que es la que promovió la donación última que nos han dado, estaba muy ligada a la maternidad. Una por haber trabajado en el hospital, otra por haber sido madre y haber tenido experiencias muy positivas. Entonces, nosotros apelamos a eso, también que el hombre se sube, porque la función paterna también hay que recuperarla. Estas familias están... Ella recién contaba que dejó de trabajar el día que la nenita de un año y seis meses le dijo que no fuera a trabajar más. O sea, ¿cuál es el lugar del padre en estas familias donde la vulnerabilidad las está acuciando? Y una realidad que demanda siempre... ¿Cuánto cuestan? Me dijiste los pañales, ¿cuánto te salen? Y están en 2.000, 3.000 pesos. Bueno, paquete de pañales. Hacé la cuenta por mes. Chani, ¿tienen hombres en el equipo o no hay voluntarios que sean sumados? Voluntarios hombres no hay, por favor, necesitamos urgentes voluntarios hombres, ¿no? Pareciera que esto es una cuestión de mujeres, como que las mujeres están en la casa, no es, las mujeres están en la vida, en la trinchera. Y creo que todos, más allá de género, lo que sea, nos tenemos que involucrar, ¿no? Con la realidad que estamos atravesando... Perdón, se me cayó el auricular, por eso estoy así. Con la realidad que estamos atravesando como país. Está muy, muy complicado. Bueno, mi mamá trabaja con vos, Chani. Bueno, no quería involucrar ahora. No, no, sí, pero... Y cada vez que vuelve de entregar las donaciones, ropa, lo que sea, dice, me pidieron tantas cosas más. Es siempre mayor, mayor la necesidad. Nunca alcanza uno a cubrir el total de las cosas que se necesitan. Y también es bueno que ya que puedo hablar de tu mamá, no quería comprometerla. ¿Cómo funciona el recurso? Tu mamá, van tus hermanos a buscar las cosas. O sea, es la familia. O sea, que es la familia, ¿cómo se involucran las familias? Bueno, nosotros necesitamos más familias comprometidas, porque esta es la idea. Que se comprometan los municipios, bueno, el compromiso del municipio lo hemos tenido, pero otros municipios no nos han dado respuesta. No, y que se comprometan las familias. Porque hoy ayudás a alguien y mañana te vuelven. De alguna manera el amigo vuelve. Y no hay nada más gratificante, creo yo, que el hecho de ayudar. Seguro. Digo que no hace falta ser padre, que esto es una tarea que nos tenemos que preocupar todos con una cuestión de sentido común, de humanidad. De ayudar al otro, que eso es lo importante. Exactamente. Y de, yo insisto, con la vida de los bebitos más chiquititos, porque a veces después nos preocupamos cuando están enutidos, cuando están enfermos. Pero ahora que salen del hospital saludables, entre comillas, tienen que volver al hogar lo más saludable posible. Porque su primer año de vida, su segundo año de vida, son los que deciden el futuro. Son los cimientos. Los primeros mil días deciden el futuro de un niño. El punto de partida, sin dudas. Muchas gracias. Ahí hemos estado viendo en pantalla este CBU, para quien pueda hacer una donación, acerque allí su dinero. ¿Y de qué otra manera las pueden contactar, chicas? Digo, capaz una persona que tiene una estufa en la casa, puede donar ropa, lo que sea con lo que puedan colaborar. ¿Cómo hacen para dejar su mensaje? Por Facebook y por Instagram. Y por Instagram. Y la joven del Instagram. Ah, muy bien, claro. Vamos a ver, Millennial. Millennial de Manos Unidas, así figuramos en Facebook. Muy bien, Instagram. Red de Manos Unidas, así las buscan. Bueno, muy importante acercar la donación, pero también si alguien dispone del tiempo. Seguro, fundamental. Quiere sumarse como voluntaria, como voluntario. También, a todos. Muy bien, Marones. Pueden contactarse por allí también. No binarios, también podríamos decir. No binarios, por supuesto, cualquier persona. Indistinto, indistinto el género. Cualquier persona que se quiera sumar, más que bienvenidos a Red de Manos Unidas. Chicas, gracias por el tiempo. Gracias. Para nosotros es un placer que cuenten con este espacio para difundir proyectos que valen la pena. Seguro, totalmente. Sin dudas. Así que gracias. Gracias y felicitaciones. Y ojalá les lleguen muchas donaciones a partir de esto que hemos charlado por acá. Gracias. Bueno, Jessy, besos a Milagro. Todo lo mejor, claro. Hermosa y todo lo mejor para esta etapa en la maternidad, ¿sí? Gracias. Igual ahora nos estamos viendo en el 7 ya. Ah, muy bien, mirálo. Tiene mamá jamás. Lo debe estar mirando. Muy bien. Vamos a hacer una nueva pausa.